¿Qué tal? Vamos a sacar una serie de sonidos con el telemín. Una va a ser una canción popular que se llama Si acaso no brillara el sol, que la voy a sacar con una especie de sonido de chelo que vamos a ir ensayando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!